Vamos a hablar un poco de los sistemas de gestión de la seguridad de la información que dice que es un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la organización, pero bueno, por cada uno a su nivel, que garantiza la gestión de la seguridad de la información. ¿Vale? Fijaros que pone información o informática. La informática va dentro de aquí. ¿Vale? Se le da un enfoque a nivel empresarial de los riesgos que corre una empresa si no se protege la información. ¿Vale? Un aspecto esencial que debe tratar un sistema de gestión de la seguridad de la información es que tiene que evaluar los riesgos empresariales de acuerdo a los activos de la organización. Quiero decir, yo tengo una serie de activos en la organización que puede ser desde tecnológicos, información, camiones, las sedes que tenga, el personal. ¿Vale? Tengo que estudiar todos esos activos de acuerdo con los problemas con esos activos, qué riesgos empresariales, económicos, empresariales me pueden acarrear. Para que quede claro unos conceptos de amenaza, riesgo y vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es a un problema, digamos, propio, interno, si queréis decirlo, que tiene lo que sea. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillito de, que me recuerda a un dicho en valenciano, ¿no? A Bora Riu. ¿Alguien no sabe continuar? No faches ni. Muy bien. Entonces, ¿eso qué significa? Pues lo que tenemos aquí delante. Básicamente, si tú te haces tu casa al lado del río, es una vulnerabilidad. ¿Vale? O del mar. En sí no pasa nada, pero es una vulnerabilidad que mientras no sea explotada por una amenaza externa, por ejemplo, por una inundación, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, ¿entendéis? ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que si yo vivo a orillas de un río y hay una inundación, si tengo una vulnerabilidad y tengo una amenaza que es capaz de explotar esa vulnerabilidad, yo tengo un riesgo. ¿De qué? Pues que mi casa se vea afectada por la inundación. ¿Está claro? ¿No? Si yo tengo mi casa arriba de la montañeta de San Antonio, pues es muy difícil que me vea afectado por la inundación. ¿No? Puede haber una amenaza, pero mi riesgo es muy bajo porque no tengo la vulnerabilidad. Esta, por lo menos, tendré otras. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. ¿Vale? Entonces, amenaza es la causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede causar un daño. ¿Vale? Esto de aquí no os lo aprendáis, ¿eh? Simplemente una referencia donde he sacado esto y punto. ¿Vale? Luego, vulnerabilidad. Es una debilidad de un activo que pueda ser explotado por una amenaza, que ya lo hemos visto antes. ¿Vale? Luego tenemos el riesgo, ¿vale? Que es la posibilidad de que una amenaza, concreta, pueda explotar, lo que hemos dicho antes, una de mis vulnerabilidades, una de mis debilidades, ¿vale? Para causar una pérdida o un daño de algo, ¿eh? Pues un daño de un activo y si lo estamos englobando dentro de la I, pues de la información. ¿Vale? Entonces es la probabilidad más las consecuencias. ¿Vale? Entonces yo evalúo que un riesgo tiene una prioridad, por ejemplo, alta, media o baja, ¿vale? Y unas consecuencias, pues que, pues altas, bajas o medias también. ¿Vale? O sea, a ver, esto es muy probable que pase. Bueno, pero prácticamente no me va a repercutir nada. Esto es muy improbable que pase, pero si pasa, ojo que se va al traste con mi empresa. ¿Vale? Y entonces hay que equilibrar ahí un poquito, pues hacia dónde focalizo, ¿vale? Y el dinero. ¿Vale? Yo nunca, por ejemplo, para... Yo nunca puedo... Tengo que gastar... Para proteger un activo, por ejemplo, no debería gastar más de lo que cuesta ese activo. ¿No? ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí, que no debes gastar 5.000 euros en un equipo y que le pongas 10.000 de protección. Por ejemplo, a ver, todos, más o menos, todo el mundo tiene coche o ha tenido coche y seguro, porque es obligatorio, ¿no? ¿Vale? Si vuestro coche se valora por 10.000 euros después de un tiempo, ¿vale? ¿Le haríais un seguro a todo riesgo de 10.000 euros? No. ¿O de 11.000? Ni de 5.000, porque a los dos años ya igualas el... ¿Sí o no? Pues más o menos sería eso, ¿vale? Entonces las cosas... O sea, oye, pues sí, yo tengo mi empresa y si me cae un meteorito, me destruye la empresa. O sea, tengo que construirme una supercúpula de acero armado, de hormigón armado, que por lo que me va a costar, ¿vale? Pues no... ¿Eh? Un poquito estoy exagerando las cosas, ¿eh? Para que... Luego, las amenazas, ¿vale? Antes hemos dicho, una amenaza es algo externo, ojo. Externo, digamos, al que quiere proteger, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ahora no recuerdo la estadística, pero no sé si era un 70 o un 80% de los incidentes que hay de ciberseguridad vienen de personal interno, bien por adrede o bien por descuidos o, ¿vale? O sin querer. Pero que, digamos, que lo trataremos como algo externo, ¿eh? Los usuarios los tenemos que tratar como una amenaza, ¿eh? No porque lo hagan adrede, sino porque pueden también fastidiarla. Entonces, tanto personal interno como personal externo, que sean ciberdelincuentes, hackers o lo que sea. Y ojo que puedo tener personal interno que además sea un ciberdelincuente, ¿vale? Y aquí, pues las amenazas también las clasificaremos como físicas y lógicas, que es lo que antes hemos visto en el tema de las medidas de protección. Las amenazas físicas, aplicaremos medidas de protección físicas, como es lógico, y las lógicas, pues lógicas, ¿vale? ¿Vale? Esto, digamos, que pregunta, aunque tenéis por ahí también la respuesta, ¿vale? Las medidas de protección a adoptar, ¿de qué dependen? Pues de lo que estábamos hablando antes, del nivel de riesgo, ¿vale? De esa probabilidad y ese daño, o esa importancia que vaya a tener, ¿vale? Y del valor de los activos y del coste de las medidas que voy a tener que poner en marcha, ¿vale? Más preguntas por aquí. La herramienta que me ayuda a decidir qué medidas tomar, ¿cuál será? Pues el SGSI, ¿eh? Como se llama esta, hay muchas herramientas que se dedican a medir, ¿eh? A que te ayuden a medir los riesgos, a identificar amenazas, debilidades y todo. Y la pregunta del millón, que creo que ya la he comentado, pero, ¿cuál sería el principal elemento o activo a proteger en una empresa? La información. La información. La información, ¿vale? Ahí. La información. La información. Tenerlo claro. Es lo único que no puedes volver a comprar. Bueno, hay cosas que podrás volver a comprar. Pero tú programas puedes volver a comprar, información que has comprado, datos que te los ha vendido una empresa, puedes volver a comprarlo. Pero si a esa empresa, por ejemplo, que te los da, que es la que confecciona esa información, los pierde ya, ¿vale? Al final, le podemos dar más importancia a la información, pero la información tiene muchísima importancia. Y prácticamente en todos los casos es la parte más importante, ¿vale? Cualquier fábrica de azulejos pierde una nave y la puede volver a construir. Pero si pierde todas las fórmulas, toda la información sobre cuánta temperatura de horno para este tipo de azulejo, para este esmalte, para este color, tiene que, o la misma composición de los productos, de los pigmentos para poder hacer los colores, esa información, si la pierde, que desaparece, ¿cuánto tiempo tendría que necesitar para intentar volver a tener lo mismo? Muchísimo. Muchísimo. Incluso si me la roban, ¿cuánto tardaría China si me han robado la información en poner esas fábricas en marcha con esa información que han sacado de mí? ¿Vale? Bueno, y con esto, ¿se termina la presentación? ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? ¿No? Vale, normalmente insisto más, pero como ya tenemos gente ya del grado medio aquí, ¿vale? Ya lo vamos a ir dejando.